No encuentro las palabras Para expresarte mi sentir Gozo hay en mi interior Hoy tengo ganas de gritar De llorar no me he cansado De alegría lloro yo Por tu mucha y gran bondad Hoy te agradezco mi señor Y ya lo ves Alfa y Omega Tú eres Príncipe fin Un nudo en la garganta Lágrimas de alegría Cuando siento el poder Del Espíritu Santo Y ya lo ves Alfa y Omega Tú eres Príncipe fin Un nudo en la garganta Lágrimas de alegría Cuando siento el poder Del Espíritu Santo Me tiembla todito el cuerpo Al mencionarte mi Jesús Gozo hay en mi interior Tengo ganas de gritar De llorar no me he cansado De alegría lloro yo Por tu mucha y gran bondad Por tu mucha y gran bondad Te agradezco mi señor Por tu mucha y gran bondad Y ya lo ves Alfa y Omega Tú eres Príncipe fin Un nudo en la garganta Lágrimas de alegría Cuando siento el poder Del Espíritu Santo Y ya lo ves Alfa y Omega Y ya lo ves Tú eres Tú eres Príncipe fin Un nudo en la garganta Lágrimas de alegría Cuando siento el poder Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Y ya lo ves Tú eres 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 Cuídame Señor Cuídame Señor Cuídame Que no me faltes tú Que no me faltes Tú eres Aumentame la fe Para que pueda yo vivir Y tus bendiciones Que no se alejen de mí Cuídame Señor Cuídame Señor Que no me faltes tú Que no me faltes Aumentame la fe Para que pueda yo vivir Y tus bendiciones Y tus bendiciones Que no se alejen de mí Bendiceo alma mía A Jehová Diga todo mi ser Su santo nombre Aumentame la fe Para que pueda yo vivir Y tus bendiciones Y tus bendiciones Que no se alejen de mí 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 Y tus bendiciones Cuídame Señor, cuídame, que no me faltes tú, que no me faltes Aumentame la fe, para que pueda yo vivir, y tus bendiciones que no se alejen de mí Un día estuve en la prueba, tú me ayudaste, un día estuve enfermo, tú me sanaste Ahora estoy aquí, cantándote, y muchas gracias te da tu hijo, por tu bondad Bendiceo alma mía, a Jehová, que diga todo mi ser, tu santo nombre Aumentame la fe, para que pueda yo vivir, y tus bendiciones que no se alejen de mí El cielo se oscurece, los árboles se mecen Al sentir el viento, del atardecer, es tan fuerte el poder, de mi salvador Que cuando siento el viento, soplando en mi rostro, yo le admiro El cielo se oscurece, los árboles se mecen, al sentir el viento, del atardecer El poder, es tan fuerte el poder, de mi salvador, que cuando siento el viento, soplando en mi rostro, yo le admiro El poder, es tan fuerte el respiro El poder de Dios, es algo bonito que viene del cielo El poder de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, es algo bonito que viene del cielo El poder de Dios, es algo bonito que viene del cielo, yo le admiro El poder de Dios, es algo bonito que viene del cielo, yo le admiro El poder de Dios, es algo bonito que viene del cielo, yo le admiro El amor de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, es algo bonito que viene del cielo, el amor de Dios, el poder de Dios. Laila, lai, 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 Antes de conocerte Todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías Y un gran vacío Es el que llenaba mi corazón Pero cuando llegaste De mí arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte Con tu cariño Y con tu ternura Mi vida cambió Llegaste tú Como primavera En el frío invierno A mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma Como dulce nota De una tierna canción Y llegaste tú Trayendo contigo Todo un dulce sueño Lleno de ilusión Desde que tú llegaste Me enamoraste Con puro amor Y hoy quiero confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo Es mi corazón Y llegaste tú Como primavera Como primavera En el frío invierno A mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma Como dulce nota De una tierna canción Y llegaste tú Trayendo contigo Trayendo contigo Todo un dulce sueño Lleno de ilusión Desde que tú llegaste Me enamoraste Con puro amor Y hoy quiero confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo Es mi corazón Que solo tuyo Tu amor Tu amor se me metió Entre las venas Es difícil Poderte olvidar Yo sueño contigo Cuando duermo En las noches Que hasta deseo Nunca más despertar Conquistaste Todos mis sentimientos Con tu mirada Me llenaste de amor Ese amor Que no mira Mis defectos Como no amarte Si tú eres lo mejor Me conquistaste Con tu amor Amor sin condición Eres el centro De mi vida La razón de mi existir Mi vida ya no es igual Desde que te conocí Así acepta como un pendagón Y mi corazón Tu amor se me metió Entre las venas Es difícil Poderte olvidar Sueño contigo Cuando duermo En las noches Que hasta deseo Nunca más despertar Conquistaste Todos mis sentimientos Con tu mirada Me llenaste De amor Ese amor Que no mira Mis defectos Como no amarte Si tú eres lo mejor Me conquistaste Con tu amor Amor sin condición Eres el centro De mi vida La razón de mi existir Mi vida ya no es igual Y desde que te conocí Y desde que te conocí Acepta como un pendagón Y mi corazón Y no me dejes de amar No me dejes de amar Que sin ti mi vida No sería igual Me conquistaste Me conquistaste Con tu amor Eres el centro De mi vida Mi vida ya no es igual Acepta como un pendagón Y mi corazón Acepta como un pendagón Y mi corazón Que buena suerte Me he tenido en conocerte Más aún Que te hayas guiado de mí Te acudaste Toma Al quererme Procuraré Que siempre te alabaré Y no te miento Cuando digo que te amo Yo sin ti Yo no podría vivir Pongo el alma y la vida En tus manos Para que sepas Que tú eres todo para mí Nada se compara Contigo Las emociones más bonitas Y tantas experiencias juntas Solo he podido descubrirlas Junto a ti Tú me fascinas Y eres para mí Toda mi vida Nada se compara Contigo Contigo No existe amor Igual que el tuyo Y aunque parezca Bastante loco De lo vivido Yo lo digo Es así De lo vivido Nadie se compara Contigo Y no te miento Cuando digo que te amo Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Yo no podría vivir Tengo el alma y la vida En tus manos Para que sepas Que tú eres todo para mí Nada se compara Contigo Contigo Las emociones más bonitas Y tantas experiencias juntas Solo he podido descubrirlas Junto a ti Y me fascinas Y eres para mí Toda mi vida Nada se compara Contigo No existe amor Igual que el tuyo Y aunque parezca Bastante loco De lo vivido Ni lo digo Es así De lo vivido Nada se compara Contigo Soy un simple hombre Como cualquiera Pero soy el más Feliz sobre la tierra Porque cuento con la suerte Y la dicha de tenerte Porque tengo la fortuna De que tú me quieras Que hermoso es amar Y ser amado Es como tener El mundo entre mis manos Que a veces me ha lastimado Porque todo lo he olvidado Porque tú has hecho de mí Porque tú has hecho de mí Un hombre afortunado No me dejes de amar Jamás 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 que este mundo sin ti No es igual Y mi solo motivo De soñar y vivir Es tenerte conmigo Hasta el fin No me dejes de amar Jamás Que en mi vida eres tú Nada más Y yo soy como un niño Que depende de ti Y me siento perdido Si no estás junto a mí No me dejes de amar Soy un simple hombre Ni más ni menos Pero tú, mi Dios Me vistes de guerrero Y por ti que eres mi todo Yo me enfrento a lo que sea Defendiendo tu honor Por mi vida Mi vida eterna No me dejes de amar Jamás Que este mundo sin ti No es igual Y mi solo motivo De soñar y vivir Es tenerte conmigo Hasta el fin No me dejes de amar Jamás Mi vida eres tú Nada más Y yo soy como un niño Que depende de ti Y me siento perdido Si no estás junto a mí Que no me dejes de amar La, 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 la Música Como mariposas que agitan sus alas en el alto cielo Llena de alegría porque se ha elevado en su primer vuelo Así luces tu linda quinceañera la primera vez Te ves tan bonita, te ves tan radiante y llena de alegría Linda quinceañera, te ves muy bonita Te ves muy bonita, linda quinceañera Linda quinceañera, te ves muy bonita Te ves muy bonita, linda quinceañera Música Como mariposas que agitan sus alas en el alto cielo Llena de alegría porque se ha elevado en su primer vuelo Así luces tu linda quinceañera la primera vez Te ves tan bonita, te ves tan radiante y llena de alegría Linda quinceañera, te ves tan radiante y llena de alegría Linda quinceañera, te ves muy bonita Te ves muy bonita, linda quinceañera Música Música Si quieres ser muy feliz Música Deja el mundo y ven a Cristo Cristo quiere darte vida Música 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 Dios en vida en la cruz, pagando por tu pecado, ¿Cómo no vas a adorarle, si Él ya pagó por ti? Si quieres ser muy feliz, deja el mundo y ven a Cristo, Cristo quiere darte vida, ya le doy tu corazón. Si quieres ser muy feliz, deja el mundo y ven a Cristo, Cristo quiere darte vida, ya le doy tu corazón. Si tú quieres ser muy feliz, caminemos con un rumbo, de llegar a su presencia, eterna vida nos dará. Dios en vida en la cruz, pagando por tus pecados, ¿Cómo no vas a adorarle, si Él ya pagó por ti? Si quieres ser muy feliz, deja el mundo y ven a Cristo, Cristo quiere darte vida, ya le doy tu corazón. Te lo dejo de tarea, piénsalo y ven a Él.